Durante las 24 horas del día funciona este punto de control para viajeros próximo al territorio minero metalúrgico. La complejidad del escenario epidemiológico local obliga a reforzar las medidas sanitarias e impedir que entren al municipio personas con síntomas de la COVID-19, principalmente de provincias cercanas con alta incidencia de la enfermedad. Pero también se evita que desde MOA se trasladen hacia otras zonas pacientes con riesgos. Hacemos una pesquisa a los viajeros que tanto que entran como que salen de MOA. Le preguntamos el nombre y los apellidos de cada pasajero, de dónde proceden y hacia dónde van. Si tienen precisada la dirección exacta hacia dónde van, se la tomamos. Si no, bueno, al reparto aunque sea donde se encuentren. Le medimos la temperatura, le hacemos desinfección con hipoclorito y con el paso podálico. Y se toma la chapa del carro en que vengan para si se da alguna situación poder tenerlo controlado. Es lógico que lo hagan porque uno no sabe quién es el que viene infectado, quién es el que viene mal. Mientras estén revisando ahí más o menos uno esté con fiebre, es sospechoso o algo, tiene que ser bien así. Todo eso está bien. El constante movimiento en dirección a la ciudad industrial también induce la desinfección de los vehículos para eliminar los vestigios del virus SARS-CoV-2. Eso es esencial porque el cloro está rebajado al 0,5% para la plataforma rígida de la transportación, manecilla y goma. Y eso es espléndido para el trabajo de la COVID. El virus es una cosa que puede estar inculcada en cualquier parte de la transportación. Por eso es que se hace la desinfección. Atendiendo al incremento de las focalidades relacionadas con la COVID-19 en el territorio de nuestro municipio y cumpliendo indicaciones del Consejo de Defensa Provincial, se decidió cerrar los límites de frontera, tanto con la provincia de Guantánamo como con el municipio de Baracoa, con la entrada a nuestro municipio, siendo este punto de control sanitario aquí del municipio, donde más fluencia de personal hay hacia nuestra ciudad. En el caso de la policía, tomar todas las medidas de orden interior que se cumplen acá, la detención de la marca de los vehículos, y agregando esa actividad también detectar las ilegalidades que en el momento se originan. ¿Por qué? Por las necesidades. Vienen compañeros que traen grámenes de volumen de vivienda sin la obligada de autorización y en la actuación de los compañeros de orden interior, esos recursos son decomisados para pasar a la venta de la población a los precios establecidos. El agravamiento de la situación higiénica precisa de la ejecución de acciones con rigor para frenar los contagios por la COVID-19 en la tierra roja del níquel. Junior Aguirre y Rubiel de la Cruz Raví, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.